El cadáver de un niño que fue reportado como desaparecido el pasado miércoles fue encontrado hoy en una poza del municipio de Santiago Nonualco en el departamento de La Paz. El informe nos lo amplía el periodista Alfredo Rodríguez. Alfredo, te escuchamos. Los familiares de un menor de edad desaparecido desde el pasado martes en Santiago Nonualco, La Paz, llora al darse cuenta que su pequeño de tan solo nueve años fue localizado sin vida flotando en el río Apanta en las cercanías del puente Chikunco del barrio El Ángel de la misma jurisdicción. Se trata de Ronnie Alexis García Fuentes de nueve años. Según el relato de sus familiares, lo mandaron a comprar a la tienda y fue la última vez que en su casa lo vieron con vida. Luego inició una intensa búsqueda hasta encontrarlo muerto la tarde de este jueves. Se trata del mismo menor del que se había pues hecho también el llamado a las autoridades que había desaparecido y pues eso se va a corroborar únicamente hasta que ya tengamos el rescate del cadáver y se le pueda practicar pues también la autopsia en su momento. Se presume que él pudo caer solo o lo lanzaron. La investigación comienza, había que terminar el proceso. Para recuperar el cuerpo del menor fue necesaria la intervención de bomberos de Zacatecoluca, la zona es escabrosa. El infante fue localizado aproximadamente a 500 metros de su vivienda. Informó para Noticiero Hechos, Alfredo Rodríguez.